Corte 44 ¿Qué tal? Buenas noches. Le presento la información en este Corte 44. En tres años, Tonalán ha realizado acción específica en el saneamiento del río Santiago Lerma, lo que pasa por su municipio. Ante la falta del presupuesto, reconoció el alcalde Sergio Chávez, quien además indicó que para instalar una planta de tratamiento se requieren 40 millones de pesos, recursos, con los que no cuentan en la caja municipal. Aquí lo escuchamos. Ahí nosotros, lo reconozco, no hemos hecho gran parte, no se ha tocado un tema de parte de mi administración, por la cuestión presupuestal y que es una planta que cuesta por arriba de los 40 millones de pesos. El alcalde recordó que el ayuntamiento entregó en comodato a la Comisión Estatal del Agua, un perdió para instalar una planta de tratamiento en la delegación de Puente Grande y Totolotlán, sin que a la fecha dicha obra haya iniciado. En más información, la Secretaría General de Gobierno investiga el caso de las amenazas de muerte que recibió el exfiscal estatal y candidato del PRI a la Alcaldía de Guadalajara, Eduardo Almaguer, quien dio a conocer que el cártel Jalisco Nueva Generación plantea atentar contra su vida. El secretario de Gobierno, Roberto López Lara, señaló que las amenazas de muerte en contra de Almaguer le fueron dadas a conocer por el mismo Eduardo Almaguer o el presidente estatal del PRI, Héctor Pisano. Le agradezco por su atención. Le invito a continuar con la señal de Canal 44 en una hora con la tercera emisión de Señal Informativa.